Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Ulb cerró los festejos por sus 85 años premiando la fidelidad con un Kia Celtos, viajes al exterior y muchos millones. El rico sabor de ganar entregó dos viajes al Caribe para Derlis Jara y Daisy Ojeda, de Mariano Roque Alonso e Ipane respectivamente. El afortunado ganador de la camioneta Kia Cero Kilómetros fue Hugo Martínez de Fernando de la Mora, mientras que unas 60 personas recibieron 2 millones de guaraníes diarios desde el 14 de octubre hasta el 12 de diciembre. De esta manera, Ulb cierra los festejos de más de 8 décadas de tener privilegio de ocupar mesas en todos los hogares paraguayos. La multinacional Puma Energy calienta motores para participar por segundo año consecutivo en la competencia más dura del mundo, el Rally Dakar, esta vez en Arabia Saudita, cuyas dunas desérticas serán el escenario de su edición número 45. El Puma Energy Rally Team está integrado por pilotos reconocidos entre los que se encuentra nuestra compatriota Andrea Lafarja, quien estará al volante de una Toyota Hilux V8 T1 de Overdrive Racing. Completan el Puma Energy Rally Team, Pato Silva y Francisco Arredondo. El Rally Dakar 2023 constará de 15 etapas con 5.000 kilómetros, a disputarse desde el 31 de diciembre de este año hasta el 15 de enero del 2023. ISDIN, una nueva experiencia de cuidado de la piel, llegó a Paraguay y se la podrá encontrar en Punto Pharma. El producto llegó al país siendo número uno en la categoría de fotoprotección y ocupando los más altos puestos en ventas. Siendo ISDIN top 3 en ventas también en América Latina, la llegada a Punto Pharma permitirá a sus clientes vivir una experiencia única en la piel con espacios personalizados en la cadena de farmacias. En Punto Pharma encontrarás con ISDIN el equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad, testado dermatológicamente para garantizar una alta tolerancia para todo tipo de pieles. Los ganadores de la promo de Bristol 2 TV te sale gratis si Brasil o Argentina salen campeón del mundo, pueden retirar su vale correspondiente hasta febrero próximo, según se anunció en una conferencia de prensa en la Casa Central. Dado que la selección argentina salió campeona del mundo, posibilitó que muchos clientes sean ganadores, ya que compraron la TV dentro del periodo de la promoción. Los beneficiados recibirán vales de crédito por el valor total de lo abonado por sus compras. En caso de adquisiciones al contado, se entregará el 100% del valor de su televisor en vales para un próximo crédito. En caso de que las compras hayan sido a crédito, el vale es por la cantidad de cuotas abonadas durante la vigencia de la promo y también para ser utilizado en una siguiente compra. Pedidos Ya en la alianza con Tigo Money concretó un acuerdo comercial para que más paraguayos tengan acceso a los productos y servicios de la aplicación. Con esto buscan sustituir el uso efectivo en la población no bancarizada y promover la inclusión financiera. Tigo Money está a disposición de los usuarios como medio de pago online, utilizando el dinero disponible en sus billeteras electrónicas. Podrán realizar compras en todas las categorías de pedidos ya, restaurantes, café y postres, mercados, tiendas, envíos, etc. Ambas empresas manifiestan su compromiso con la inclusión digital y financiera por medio del fortalecimiento de las fintech y el comercio electrónico en nuestro país. Al mismo tiempo que el fútbol conoció al campeón del mundo, el Paraguay conoció al ganador de la promo Viaje Gane Quil Gane de NGO Saeca. Se trata de Héctor Barrios González, que disfrutará de un viaje a la Argentina, atendiendo a que el destino lo definió el resultado de la final del Mundial de Qatar. Asimismo, se realizó el sorteo oficial en el showroom de NGO entre los clientes que hayan adquirido productos de Tokio, Whirlpool, Arlo, Molinex, Sony, Remington, entre otras marcas de renombre. Los productos incluidos en la promoción fueron heladeras, aires acondicionados, secador de cabellos, lavarropas, cafeteras, colchones, entre otros. A escasos cuatro meses de haberse iniciado la campaña de recolección de residuos impulsada por Cervepar y Coca-Cola, ya se recolectaron más de 50 toneladas de materiales reciclables provenientes de hogares y empresas de 18 barrios seleccionados. El proyecto colabora con 11 centros de acopio en todo Gran Asunción y llegaron a transportar 3.385 toneladas de materiales que fueron recertados en la industria. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de los proyectos Asunción Circular y Asunción Cero Residuos y el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni. Con esto cerramos nuestra edición de la fecha. Gracias por la preferencia. Tengan todos muy buenas noches.